Hola, muy buenas. Bienvenidos al primer video gameplay del juego Grid 2 en el modo trayectoria. Ya tenía ganas de jugar este juego y lo que les voy a mostrar en este primer gameplay es la introducción del juego, la primera carrera y luego unas pruebas de drift en Indianapolis. Este primer video solo va a costar de eso, en los siguientes más carreras sobre este juego de conducción que parece bastante bueno y la verdad es que el primero me gustó y este la verdad es que parece que va a estar mejor. No sé, he visto imágenes y tal y la verdad es que si hay más variedad de circuitos, aunque en el primero va a estar muy divertido. Y bueno, les dejo con la carrera. Primero lo que voy a hacer es configurar los controles y demás y todo en general y ya les dejo con el video entero. Espero que lo disfruten. Saludos. ¡Gracias! Para iniciar nuestro ascenso al estrellanto. ¡Suerte! Nos hemos entrenado muchísimo para llegar hasta aquí. Mantén la calma y conduce como tú sabes que la fama nos espera. Ya falta menos para ser líderes. Última vuelta. Adelanta al líder y hazle morder el polvo. Vale, fenómeno. Te has puesto en cabeza. Tranquilo, hay muchas cosas que pueden fallar en una carrera. Veamos cómo tendría que haber sido. Elige un punto de la repetición y usa la función de flashback para retomar la carrera desde ahí. Cuidado en las curvas. Tienes que calcular bien la aproximación y el ángulo para salir con más velocidad. Con calma, estamos en el momento más importante de nuestra carrera deportiva. ¡Qué campeón! Menuda se ha montado aquí. He perdido la cuenta del mogollón de cámaras que te sacaban fotos. Con esta carrera vamos a dar mucho que hablar. ¡Ya verás! Soy Patrick Callaghan. Tus vídeos han causado bastante revuelo entre los aficionados al motor y veo que cuentas con un buen puñado de seguidores. Llego tiempo buscando a una joven promesa para poner en marcha un plan que tengo en mente. He aquí mi propuesta. A ver si te interesa. Quiero que me ayudes a crear la competición automovilística más completa del mundo. Piénsatelo con calma. De momento te he reservado el circuito de enviada por esparcidía. Practica, disfruta y máscalo bien. Ya daremos dentro de un par de días. ¿Te dije que esa última carrera daría de qué hablar? ¿Te suena el nombre de Patrick Callaghan? Es el promotor de todo esto. El tío se ha empeñado en montar una nueva competición automovilística mundial que va a ser el Nova Más, según dice él, y quiere probarte para ver si vales. Hoy tómate un tiempo para memorizar la pista antes de pisar a fondo. Después de esa larga curva a izquierdas, viene otra muy cerrada también a izquierdas. Pégate a la derecha y oriéntate con las marcas de distancia a la curva para calcular cuándo tienes que empezar a aminorar. Aminora un poco y fíjate en los marcadores de distancia a la curva para no comértela. Lo has clavado o has frenado en el momento justo. Ahora vamos a practicar los drifts. Coge velocidad, pisa ligeramente el freno y gira a tope para entrar en la curva. Sigue girando el volante y la trasera del coche se irá abriendo. Después vuelve a acelerar para que el derrape dure. Atención a la siguiente curva. A ver ese drift. De primera sigue así. Las curvas que vienen después del puente son más cerradas. Si hace falta, levanta el pie del acelerador. La puntuación depende de la velocidad, el ángulo y la duración del drift. Practica hasta perfeccionarlo. Ahora a todo trapo para encarar la recta final. Oye, me dejas pipado. Seguro que muy pronto tienes noticias de Patrick. Si quieres puedes volverte ya al garaje. Pero si te apetece quedarte en la pista rodando un poco más, no voy a ponerte ningún impedimento. Has mantenido muy bien la velocidad durante el drift. La puntuación depende de la velocidad, el ángulo y la duración del drift. Practica hasta perfeccionarlo. Un buen drift requiere control total del coche. Tienes que mantener la calma para no salirte de la pista. Tú puedes hacerlo mejor, campeón. Menos mal que el pez gordo ya te ha visto en acción. Llevo ya un tiempo observando las carreras profesionales y después de lo que hiciste en Chicago, quería verte rodar por el circuito de Indianapolis. Mi intención es crear una liga automovilística de talla mundial. Imagínate a los pilotos más veloces de Estados Unidos. A los más virtuosos de Europa y a los reyes del drifting de Asia, reunidos en un mismo campeonato para determinar quién es el mejor piloto del mundo. Para ponerla en marcha hace falta una estrella. Tú. Queremos promocionar nuestra liga, así que competirás contra los clubes más prestigiosos de Estados Unidos. Cuando nos ganemos al respeto de sus pilotos y consigamos el apoyo de sus seguidores, podremos organizar nuestras propias carreras. Si me facilitas tus datos, se los pasaré a mi abogado para que redacte los contratos. Tengo la corazonada de que vamos a triunfar. Cuento contigo. Cuento contigo. Cuento contigo. Cuento contigo. Cuento contigo. Ya tenemos una invitación de nuestro primer rival, Harrison Carter, el piloto estrella del club New Union. Si se lo pones difícil en la pista, seguro que se anima a unirse a nuestra causa. Gracias por ver el video.